Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de hoy día con mis amigos. ¿Cómo te llamas? Yo soy Gonzalo. Gonzalo, bien. ¿Vos estudias? Sí, medicina, como mi amigo que lo ha dicho antes. Exacto. Como todo, bien, a ver, no te voy a repetir las mismas preguntas. ¿Tu jugador preferido también es? Sí, nada, bueno, por cambio un poco, mi jugadora favorita era Jale, Simona Jale. O no sé, por decir algo diferente a ellos. Sí, no le pregunte sobre las chicas. ¿Y ahora que no está Simona? Ahora es que ya no estoy siguiendo tanto el tenis. Antes lo vi además y ahora no sabría decirte una en concreto. Bueno, Badosa, que es por ser española, pero... Badosa juega bien, ayer la vi a Badosa. A ver, viste el partido de Medvedev, ¿qué te pareció? Pues lo han comentado, que ha estado bien, pero si hubiera sido un poco más largo y reñido hubiera estado bastante mejor, pero bueno. Esperemos que el de la noche sea... Sí, esperemos. ¿Vos jugás tenis? Yo sí. Ahora juego un día a la semana solamente y cuando tenía de 8 a 16 años, entrenaba 3, 4 días por semana. O sea que he jugado bastante. En España mucha gente por Rafa, ¿verdad? Sí, todo el mundo. Es que es un ídolo tanto por lo bueno que es deportivamente como por la persona que es un ejemplo. Está. También los torrenos de Tierra Batida son tus preferidos. Bueno, yo siempre, yo prefiero la pista dura porque siempre he jugado en mi club de tenis, siempre he jugado en pista dura, o sea que yo prefiero pista dura. Ah, mira. Sí. ¿Y vos jugás bien en pista dura? Yo creo que me conviene porque, a ver, tampoco es que yo fuera aquí nada del otro mundo, pero bueno. Tenía buena derecha y como corre más la bola en pista dura pues me venía mejor. Que luego entiera que se retiene un poco más. ¿Fuiste a ver algún torneo aparte de este? Sí, el año pasado a Madrid. Yo sí que vi el partido que ha preguntado antes de Alcaraz con Nadal. ¿Los cuartos de final? Los cuartos de final. Ese sí que lo vi yo. Que fue como un poco la sucesión, ¿no? De Nadal a Alcaraz. ¿Vos lo sentiste así? Sí. Eso se sentía, sí. Exacto. Yo estuve en ese partido, mucho clima había. Sí, estuvo muy bien, la verdad. ¿Qué sabe Argentina? Pues, bueno, lo que han comentado un poco que es un país con mucha afición al deporte, que se vive muy intensamente y eso básicamente. ¿Viste el Mundial? El pasado, sí. Sí, sí lo vi. Te aprendes. Un ejemplo de cómo se vive el deporte en Argentina. Totalmente. Bueno, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras decir? Un saludo. Bueno, un saludo a la gente que conozca que lo vea. Si alguien lo ve. Está. Gracias, eh.